Tain loco que lo mate Punto IR Tu estas muerto tambien Buenisima Hey que lo que es los tigres de youtube Yo soy Ferrell En esta ocasión les voy a traer un nuevo video Estamos jugando Kalista DC Ando con la Lulu Nos tocó Oye el duobot que nos tocó Vamos a ver si Si es verdad que ellos son coreanos Yo vi un video por ahí Que es el duobo que esta fuerte Ahora en el bot Vamos a ver Quien es mas potente Si ellos o nosotros Realmente la runa de Kalista ustedes la ven aquí Cadencia letal, triunfo Leyenda de serenidad Celeridad Golpe de gracia Impacto súbdito Y cazador de tesoro Vamos a meter mano Vamos a ver que es lo que es los tigres Ya ustedes saben Si estos videos les estan gustando gente Dejen su like Suscríbanse y compartan esto Con alguien que ustedes quieren que vean Un ADC de alta calidad ¡Ay menor! Vamos a esto A esto vamos Realmente yo no he jugado en contra de ese dúo de Tari y Lissín Pero según yo vio el video Silicín pica la Q Se meten de cabeza Máralo aquí Los tigres esperando a uno Muerto el loco mío Wow No me he molido por ahí Tengo el escudo Voy a traer el team Dos segundos para el escudo Ellos lo quematicaron abajo Maldito Vamos a ver que es lo que es los tigres Vamos a ver si este dúo es tan potente Como dicen los videos Y que 90% de winrate Este dúo Tiene 90% de winrate Con este dúo No perderás una partida Tú sabes a voz de Ia y Vaina No perderás una partida Vamos con este dúo Y Dadri no tiene flash Con este dúo No perderás una partida Porque este dúo Es un dúo master Esto es un dúo master Con este dúo master Vas a subir a Challenger Vamos a ver si es verdad Que ustedes van a subir a Challenger Jugando esa vaina aquí Vamos a ver si es verdad Que ustedes van a subir a Challenger Jugando esa vaina aquí En contra del loco Pero es verdad Y ellos empezaron Metidos en el bush Vamos allá Vamos a pelear Con este dúo Subirás a Challenger Lee Sin Tarik Pegas la Q con Lee Sin Y peleas Haces un all-in Vamos a ver si ustedes van a hacer un all-in De verdad Aquí tengo la bota Realmente Como ellos son un equipo Con mucha movilidad Lo que no voy a tener daño Que necesito Pero necesito Necesito Este flow Hay un bobo aquí Mata al Tari Mata al Tari Con este dúo Subirás a Challenger Vamos a ver Si ellos van a subir a Challenger Tenemos que poner visión Brutal Porque estos tigres No van a empezar a campear Y ellos están viendo Que estamos prendidos en fuego Que no andamos Y que dúo Challenger Subirás Tienes que ganar Para subir Parece que Lee Sin le dijo Que lo ayude a puchar Pero no No hay problema El loco de ustedes está aquí Caen ahí Caen ahí No vale la pena Ok Estamos con esto Con este dúo Subirás a Challenger Vamos a ver Si los tigres Van a subir a Challenger ¿Verdad? Oye Lo que veo Estos tigres Lo que están Pasando La mil y una Aquí Tienen que estar escribiendo Nef Nef FF al 15 Aquí realmente Tenemos que tratar De sacar esta torre Lo más rápido posible Para ver si rotamos Por otra línea Qué lindo tiempo ¿Qué va a durar Esos dos puestos de oro Ahí Oh brutal Para que cojan Un par de pesos Ya Te paran el bar Te paran al loco tuyo Wow Y Sin Tú sabes Por qué no te tiras Tú sabes Por qué no te tiras Que al loco tuyo Tú no le vas a pegar Gente No sé si ustedes saben Pero realmente Si ustedes quieren aprender Que iba a muchas habilidades Es bueno que den click Cerca así del campeón Como yo estoy dando Porque si ustedes dan click Muy largo así En lo que ustedes se devuelven Es un problema Pero ustedes dando click Muy cerca Tienen más tiempo de reacción Ahí me cancelaron el back Realmente estoy un poco Fuera de tiempo Pero con la ventaja Que yo tengo Creo que no No me va a afectar Aquí yo lo que tengo Que tratar de no pelear Si tanto esos minions Pero Tari Tú me la estás poniendo fácil Pues si tú gastas la E Antes de que el Lee Sin Pegue la Q Un hotel na ¿En serio me dio? Ahí fue mala mía realmente Porque yo tengo Demasiado oro encima Yo no tengo necesidad De pelear Con todo eso Cuarto encima Ahí la cagué Challenger Me di en challenger ¡Oh! ¡Sacó maestría! ¡Oh! Guay No, pero ahí fue mala mía Ahí fue mala mía Pero vamos a esto Se puso interesante la línea Vamos a esto Menores Me atrasque Problema va a ser nivel 6 Bueno, aunque ya yo estoy Demasiado adelantado Va a ser nivel 6 De Tari Creo que Yo creo que cuando Él ulte Que yo esté en nivel 6 Lo que tenemos que tratar De coger un poco Para atrás Equivale todo Porque Aunque yo puedo Seguir metiéndole lanza Aunque yo tenga Invulnerable Y después con la E Hacerle un daño Explosivo Wow, que buenos somos ¿Verdad? ¿Tú no viste que yo estaba Adelante de él y el flash Adelante, sí Para poder intentar La Q Es que es el truco El soporte, por ejemplo El vaina ahí Picho lo hice excelente Con Lulu Porque como es un Lee Sin Lee Sin tiene que acercarse A M con la Q Si él se pone alante Lee Sin no me va a llegar nunca Y si este se pone bruto Lo podemos diviar Ya, se me fue hermana Se me fue hermana Tenía R El problema es que El eco no está ahí El eco no está en el medio Ojalá que no esté rotando para acá Se me fue el maná Y no lo calculé Pega Luisito Luisito Lo que hizo Luisito Con este dúo Vas a subir a Challenger Cinco minutos más Tardis El dúo Challenger Brutal No, ya con la ventaja Que nosotros tenemos No creo que en level 6 No ganen Aunque también El lío es que yo no me estoy Dejando pegar la Q Si es el Lee Sin me pega la Q Con el combo que ellos tienen Pueden hacer un lío Fejamente Gente Ya ustedes saben Como les dije al principio del video Si este video les está gustando Dejen su like Comenten que campeón Les gustaría que yo juegue Y mandenle este video A un pana de ustedes Para que se tripeen Viendo el dúo dinámico De Bot El dúo para que subas a Master Con este dúo Subirás a Challenger Decían No hay nadie en el mapa El mapa estaba así Tú tienes que tener dragón Pero Yo no tengo igual Yo daño Espalda con espalda Estaba El diablo Pero el Vaina No sé No entiendo Por qué sé lo que llegó tan rápido El Chogar Porque él no estaba ni cerca O sea Yo no lo vi nunca Si gato Flash Tranquilo Tranquilo El loco fue Flash Que gato No fue que él me la pegó así Dime que es tú Voy a puchar esta Para que hagamos dragón Está bien loco Que lo mate Punto Yer Tú estás muerto también Ya me llegó la elimina Buenísimo El eco va a ser lío Oh Palón de bacalista Apreta Si va a decir que a devolver Loco mío No, no Yo sé que yo lo mataba Por esta cura ¿Tú crees? No, no, no Ármate normal Ármate normal Con este dúo menor Subirás A Challenger Challenger Es la meta Con este dúo Con Challenger Ahí brutal Los tigres están viendo Unos videos Dicen que suba Que coge estos picks Coge estos picks 3, 7, 1, 5 Para que sigan Cogiendo picks creativos Hay que tener cuidado Con ese eco Tengo que armarme Resistencia mágica Porque ese eco Me va a dar dos palos Ahorita Ah, pero que le gusta Le gusta la calle Y si Ni los santos espiritistas Te salvan ahí menor Y el médico chino Salvarlo conmigo Es brutal No, no, no Hay que romperla Para ir para el medio Hay que tratar De ir para el medio Que ya el dúo Bueno, tal Yo está problemático Ahí arriba Diablo Ahí no cambia El vaina de De visión No, pero De nada De nada No sirve a nosotros Que no vaya bien En la línea Si ellos se la están Poniendo fácil Esta gente aquí En serio Me dio Y no le di Ahí mi madre Brutal Trollé Trollé Feamente Ahí Fallé Todos los clins No le di a Tari Y me quedé mal parado Fallando ese clín Ahí fue mala mía Con este dúo Subirás A Challengel Así Tiene que ese bot Ahí Ahí Yo te ultié Y tú te quedaste Como parado Porque estaba Como que te iban a matar Me dio Me dejé pegar A par de habilidades Y a lo pendejo También No, no confiar Te debí de seguir Ya En serio Pero si yo sé Eso no lo mando Para allá Lo mismo Deje ese Para en su línea Libre que hay que abrir Esta torre Del medio Le ha tomado Otra ya Le creo que tiró La W Estaba atando La vuelta Qué problema Loco Eso salió malísimo Porque ese asilo Que fue para ya morir Y el amigo De nosotros Y en serio Él cree Que yo Yo estoy trolleando Mínimo Que tiran Toda ahí Por eso Yo creo que yo Debe quitar Para encima de ti Ahí Y no Para Para lo contrario El problema Era que el eco Estaba ahí Por eso Yo pensé Que la mejor solución Era seguir para allá Para Dique para Donde la sir Al final Al 4 Como quiera Salió bien Porque nada más Te moriste tú Y fue porque Ellos estaban cayendo Y nosotros Le daban A matar Coño Pero el asilo También fue un lío Porque dejó caer Las dos torres Del bot Por ponerse a pelear Donde él sabe Que él no sale Con nadie Ellos van mal Pero ellos van mal No es porque No saben jugar Es porque nosotros Le ganamos Eso es lo que Mucha gente A veces no entiende Mierda Y me dio En serio A lo mejor El asilo Pensó que ellos Van mal Porque ellos Son malos Está ten cuidado Yo te iba a decir Que te iban a hacer Foco a ti Ya madre Si loco Me le cuidé Ahí Que buena Si te hacen Foco a ti Va a ser un lío Porque yo no No voy a hacer nada Realmente Esa partida Muy difícil Nosotros la perdamos Si vamos juntos O sea Porque ellos Ellos están jugando De una manera De que van Ellos tanto el tiempo juntos En serio ¿El Econultio? A ver De una fija El Kain Está Prato Pidiendo de fuerza Todavía Bueno El Tío Es loco Mira Ahí me va a tirar La cosa Piensa que es lo mismo Va a pasar Que todos los días Con cuidado Con cuidado Yo no me tiro Para atrás Recuerda Está bien Tranquilo Mientras que no Cabe El problema Es ahora El loco Ahí metido Ni los santos Ni los santos Espiritistas Te salvan Urtea 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 Muchacho Ya no quiero entrar Igual Ya estamos Pito arriba Oh Mi madre Te puse la doble guata Yo lo encogí Yo lo encogí Yo para ver Yo lo encogí Está montando Estoy aquí Tiene la doble guata Para ti Para ti Hice un misclea Ahí Le di Para el frente Brutale ¿Qué pasó? Que te dejaste Como Pegada Trata de jugar Atrás de mí Que esos tigres Te van a hacer Foco a ti Y es Que le pegue la doble gui Y Lo encogí Van a matar No, pero también Hay forma La de nosotros Nos quedamos Demasiados Uy Se están llevando Par de Se acabó Ya tenemos Que dejar el relajo Perdemos fácil Se acabó Vamos a esto Vamos a esto Manon Se acabó Relajado No lo tienes Aquello Un poquito lejos De ti Porque te Yo tenía Que lío No llegué Se van a matar A la sila A la sila Ahora Ya Ya Hablo En serio Me dio Ahora el caín Se está dejando Matar 70 veces Ya Tú sabes Ni un dragón Ni un dragón Sí No lo decos Ahí atrás Confiamos La��uan El Leco viene ahí Diablo No lo decimos Ya Y hable Está bien Vamos ahí Está bien Está bien Tú no estabas rango mío Era para tirarme la R No Podría flashear quizás Está bien Háganse ese dragón Porque yo sabía Que el loco me voltea Yo debí dejar de darle Aunque también es lo mismo Porque Ali está quiteando Por la pasiva Pero tú te fijaste ahí Ahí nosotros matamos 3 Y es que fuimos juntos Esta partida Si nosotros no coordinamos No hay forma de perderla realmente Ahora ellos no se han hecho Un dragón Vamos a tratar de funkear El vaina ya Para ser varón Ah pero es 3 horas Están calentizados Que el loco duro Con esa vaina de gragas Si abajo Abajo Y me lo tiran encima a mi Diablo Que abusador Ese asil Que abusador Ese asil Brutal Brutal Y para donde te tiraste Brutal Mira mira Me le pegué a la mierda Esa Coño y que brosil El movimiento Que tiene ese tipo El asil es un abusador En vez de tirarlo para atrás Me lo tiró todito encima de mi Tengo que tener cuidado con ese gragas Me ultea Ahí estoy bobo Brutal El loco me tiró toda la gente encima a mi ¿Y qué le pasó a ese hombre? Usted también No pero usted puede tirar uno Pero fue en 3 que me mandan para arriba a mi Yo dije Pero y como es Brutal Hay que tratar de guardar ese varón Hay que hacer contar Y se hacen eso de una vez Equa va No tiene CPU Vamos para arriba Lo hacemos Lo hacemos Voy a traer Diablo me agarran El eco aquí Ese fue el lío Porque Asil no estaba ahí Estábamos 4 vs 5 Pero por lo menos Él saque el inhibidor ahí Que no importa Es lo que tiene que tratar De salir corriendo de ahí Bueno ahora ya yo tengo el huracán Vamos a ver Creo que te necesito tan que llame Sí porque Esos tigres me están haciendo Un focus brutal Realmente esta partida Si nosotros hubiésemos perdido la línea Yo creo que no ganamos esta partida Porque que esos tigres se recuperaron Ese dúo con Toito Está Está fuerte oíste El error No el error fue mandando a Asil para allá A darle la kill y doctor Quien se va a recuperar Listo un lío ahí Quien no se va a recuperar Hay dos abajo brutal Y uno no se ve Se murió ese No se murió No se murió Ese no lo más No lo salvan ni los antepretitas brutal No lo salvan ni los antepretitas brutal No tiene nada Mira la base Me dice Mi madre Mi madre Lo matamos Ok Coño es que Asil pelea Porque él no tenía que pelear Eran Eran Dos AP Que no pusieron Dique Dique Ufff Brutal y a ti te queda duda Que ese Asil está trolleando De hace rato Ya Ese era nuestro nombre Yo te las lanzame ¿Cuál es ahí? Dame para el Gragas Vamos a seguir por aquí mismo Se roban al dragón Oh My God Cuando el equipo no colabora Cuando el equipo contrario El alma se roba Lo van a matar ahora Llegamos Llegamos Realicirlo Se le roban El dragón Al loco El Echo Sin smile A los polvos También El Echo Tienen 14 kilos El está perdiendo Porque nos estamos jugando mejor Literalmente Pero a nivel de daño Están pidiendo report De la voz Con este dúo Subirás a Challenger Los Tigres Like Comenten que campeón Quieren ver Y suscríbanse al canal Ya ustedes saben Y suscríbanse al canal Y suscríbanse al canal